En esta ocasión Archie está con Annie y bueno Ella toma la iniciativa y lo besa ferozmente A su cabeza regresan las conversaciones candentes de su amiga Carolina y los consejos que le dio por si se encontraba en una situación muy íntima Como en ese instante Empezó a retroceder hasta llegar a la puerta donde le habían asignado descansar por si deseaba quedarse en la mansión Sin dejar de besarle con su diestra gira el picaporte para entrar en la oscuridad Una oscura privacidad que le ofrecía la habitación Ni uno de los dos dijo más Él con manos diestras la desliza por el fino cuerpo a la vez que ella disfruta de sus besos Y se sujeta a su cuello por miedo a desvanecerse Poco a poco las prendas dejan espacio a la piel Entre el sopor de las sensaciones llegan hasta la cama que recibe la sinfonía de gemidos y deseos Como testigo silencioso de un encuentro cargado de deseo Annie sentía sensible a cada caricia cuando él desliza sus dedos por su cuello Su pecho, el costado, en las caderas, su muslo Para luego explorar en su entrepierna Se retuerce con las sensaciones y deja que sus propias manos estimulen el cuerpo varonil Que se posiciona sobre ella quien con sus dedos percibe claramente la humedad del deseo Sin ganas de contenerse más Decide poseerla Terry caminaba cabizbajo hacia su apartamento Aturdido por los recuerdos y los sucesos En definitiva no era buena idea haber mezclado bebidas De seguro no habría tenido esa conversación tan incómoda con Blanche Pero debía reconocer que en parte tenía razón Pues él mismo le había dicho algo similar a su pequeña pecosa Cuando seguía sufriendo por la muerte de Anthony ¿Tenía el derecho de no obedecer su consejo? Si bien no le había dicho nada de amar a otra persona Ni que ella estuviese deseosa por hacerlo con él Necesitaba dar el paso Seguir con su vida En la gira debía hacer algo muy importante Tomar esas decisiones cruciales para su vida Incapaz de poder dormir decide tocar su armónica Observa el objeto por un momento en su palma y su corazón le duele Antes que los primeros rayos del alba aparezcan La morena se despierta y siente la cabeza como un bombo Y que le da vueltas la sujeta con la mano para calmar las sensaciones Cuando ve el cuerpo de un hombre a su lado Dormido profundamente entonces Aparecen escenas confusas en su mente Archie está acostado a su lado desnudo y ella también está así Volvía a sentir las sensaciones que había despertado en su cuerpo con las caricias y los besos Posó sus dedos sobre sus labios buscando su rastro Sonrió de manera inconsciente y la piel se erizó al recordar lo que había vivido Cuando lo sintió dentro de ella Mueve sus dedos sobre su boca dando ligeros golpes Un delito detrás del otro continuamente pensando que debía hacer Finalmente decidió levantarse y vestirse procurando hacer el menor ruido posible Con zapatos en la mano Abre la puerta para salir de manera sigilosa hasta donde está dormida su hija La abriga para luego llevarla en brazos hasta la entrada de la mansión Donde se encuentra con Jaime que llevaba leche y frutas para el desayuno Aunque tuviese fiesta era su hábito levantarse temprano Le solicita al coche para que la lleve a su casa Horas después La familia se despierta y poco a poco van bajando al comedor para desayunar juntos como primer acto de año El castaño se removió en su lugar como clara señal de que iba a despertar Tumbado boca abajo estira su mano izquierda buscando algo o a alguien pero no lo encuentra Gira su rostro para observar ese lado de la cama que descubre vacío Se apoya sobre sus codos para levantar el torso examinando su alrededor No se oye ni un ruido más el que hace al moverse entre las sábanas No estaban ni las más ropas de ella Siente un gran vacío en su pecho Más bien se siente hueco Le falta algo Se levanta finalmente de la cama para ducharse Mira su cuerpo Y a su alrededor nuevamente Eso pesado si todo ha sido un sueño o realidad Pero ha sido real Muy real Le duele y le consta Buenos días Archie ¿Qué tal la velada? El pelirrojo lo mira y le saluda muy pícara Hola Neil Uh, qué mal despertar tienes hoy Por favor, ¿podrías hablar más bajo? Me doy la cabeza ¿Has visto a Annie? Ja, ja ¿Qué pasa fiera? ¿La has perdido? Si te la dejé en la biblioteca ayer Ja, ja, gracioso Bebí el zumo de tomate con pimienta y limón Para pasar la resaca Ya sé que la dejaste en la biblioteca conmigo ayer Pero me refiero a ahora en la mañana Pues no, ja, ja Y dime, al final lo hiciste Levanta la ceja insinuando maldad Haciendo que su primo Que seguía bebiendo su brebaje Casi se ahogue por la pregunta ¿Hacer? ¿Hacer el qué? No hemos hecho nada Contestaba nervioso Ja, ja, ja Archie Bar Corwell Te has puesto rojo como un tomate ¿Qué maldad has hecho? Yo, nada Ja, ja, ja Está bien Pero me parece que aprovechaste Una gran oportunidad Para hacerte saber a Annie Lo que sientes por ella Ah, eso ¿Pero qué pensabas? Que me refería ¿Estás seguro que no has hecho nada? Ay, pícaro Oye Bueno Hablé con ella Pero No sé si Si me entendió Buenos días Buenos días Tía Elroy Hola, cariño Saluda a su esposa Que también regresa al comedor Junto a la abuela Buenos días Tía Alice Buenos días Después de tomar el desayuno iremos a misa Está bien, tía Ni más ni menos Iremos a la iglesia, Neil Está bien Está bien Está bien ¿Sabe cuándo vuelve Albert y Fleurty a Elroy? No No supieron darme una fecha de regreso Dorothy El castaño se dirigió a la mucama que llevaba en ese momento una bandeja Con el desayuno especial de la pelirroja ¿Has visto a la señorita Britter? La señorita Britter se fue muy temprano, señor Dijo Dorothy ¿No se quedó a dormir? Dijo Elroy No, sí señora Pero le dijo a Jaime que tenía que volver a su casa Entiendo Gracias Dijo Archie Siguieron tomando su desayuno para poder ir a la primera misa del año Como le agradaba hacer a la señora Elroy Archie tenía la esperanza de poder verla y hablar con Annie Pero no apareció y no pudo verla ese día Ni el siguiente Y eso le desesperaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!